¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Don Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre. Fernando Palomo les habla. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Monterrey estará enfrentando la Franja del Puebla. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya la espetánea. Esta es la alineación titular de Monterrey. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Este será tiro libre. Lo va a echar, se va a ir al vestuario temprano en el partido. Tarjeta ruge y bien merecida además. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. La pelota no tiene dueño. Para eso presionan, para recuperar el balón. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Un golojo de verdad, una maravillosa ejecución de la presión. Al contrario, cometieron el error y se lo dejaron servidito. Habilidad atlética pura, puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera, para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Osvaldo Martínez. Gallardo. Sigue sin parar, gana Terreno. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Estaba pidiendo por apoyo, ahí los tiene. Cuidado con esto y puede ser. La bocha, el primer poste. Nadie para ir a buscar el centro, no llegó nadie. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ojo con este pase y ahora. Esa pelota es buena, cuidado. Los que quieren meterla en diagonal. Ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral. Jesús Gallardo perdieron la pelota. Ahí va la pelota en el área. Ese disparo que ve en la defensa. Ahí va el primer palo. ¿Cómo se ve que se conoce esta gente? Una jugada fenomenal y como se dice, un final feliz porque termina en gol. Uno había hecho el arquero Mario, pero ya dos le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar, no fue mucho y le costó el gol. Y por ahora el marcador está dos a ciro. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va avanzando. Esto puede terminar el gol. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Ahora Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Christian Marruco. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Esto puede terminar el gol. Se está quedando sin recurso, lo están apurando. Cuidado que puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Ángel Saldívar. ¡Grompo! Así puede ser. Vaya el continuo. Este se acaba de perder. Ángel Saldívar. Fabulosa entrada, acabamos de ver. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! Es buena esa pelota. Cuidado con esto y puede ser. Pase tiene una. ¡Qué oportunidad se les acaba de ir! ¡Mira la cara del técnico! ¡No lo puede creer! La afición quiere un poquito más de sangre caliente. El equipo no está jugando bien. Están sufriendo una derrota parcial. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Maximeza. Va a reponer la pelota desde el costado. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Llegó la bocha a la área y la rechazan. Tiro de esquina justo. Balón directo al portero sin problemas. Daniela Reola. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Rodríguez. Esa pelota ha salido ahí lateral. Charlie Rodríguez. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Y ahí se le escapa la posibilidad. Tiene el balón. ¿Quién le acompaña? Ojo con este pase. Y ahora atento con el pase. Bueno. Un centro que termine en nada. ¡Atento zapatazo! Y como dice Fernandito, un peluche. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Regalado el balón. A lo que acaba de perdonar. Medina. Lionel Vangioni. Ahí van los pelotas en el área. Tiene una autopista para el lateral. Fernández. Finaliza la... Se viene el complemento del partido. Y ahora tenemos esperanzas que entren dos equipos a la cancha. Porque en el primer tiempo, solo un equipo participó del partido. Mete bien la pierna. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y así pastilla. Mira, se ha cruzado y tapa. Tienen la bocha y se van volando. Desde ahí. Tapa bien. Nicolás Sánchez. Arturo González. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Grompas y puede ser. Ha llegado bien el juego del contrario. Arturo González. Ahí se le fue la boncha. Ahí se le fue la boncha. Pase bastante peligroso. Ojos por fuera. Son peligrosos. El pase al palo lejano. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha visto este partido. Sí, imagínate si por uno viene este aplauso cuando termine el partido lo que va a hacer a todo el equipo. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Y ahora es pelota de ellos. Cuidado con el que puede ser. Ahí va, habilitado para definir. Buen balón en el segundo palo. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Alejandro Chumacero. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Atento que desde ahí le puede pegar. Una pelota. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. ¡Gol! ¡Goloso! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. Lionel Bancioni. Celso Ortiz. González. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Fernández. Martínez. Ojo con este pase. Y ahora... Ahí va y le pega. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Gol! Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. Rogelio Furembori. Y como dice Fernandito, un peluche. Corner cruzado que llega a lo directo el portero sin problemas. Marito no grite mucho. No, no, no puedo. No, no, no puedo. Despertás a los hinchas porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio. A darle a la pelota. Viene el guardamento ahí haciendo la tarea. Espantoso lo del arquero. Lo estoy viendo y no lo creo. Hay peligro en el paseo, ojo. Osvaldo Martínez. Ahí va la pelota en el área. Rogelio Furembori. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Grompos, si puede ser. ¿Será que se viene el gol ahora? Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Fernández. Entra corriendo por el lateral. Me explican cómo regalan una pelota así. Desde ahí. Pelota al palo. O tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas. Pase bastante peligroso. Muy cerca. Parecía ir adentro, pero estaba Barovero. Y la jugada que no se concreta. El árbitro está por señalar el final de un partido que terminado ha estado desde hace mucho tiempo. Cuidado con esto y puede ser. Han recuperado en su propia área. En cinco minutos sacan el cartelito. Han regalado la posesión. Esa pelota es buena. Cuidado. Esto puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. Otra vez buscando la elegida. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Tsunami de oportunidades en el área. Y la chimbomba va a ser suya. Ojo con este pase. Y ahora... Hay peligro en el pase. Ojo. Ahí va el cabezazo amarito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad. Le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. A un peluche le tiraron. Un peluche. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Final del partido. París ofreció en verdad.